Oye como dice, mira que rico, tu grupo ciclón Es inútil dejar de quererte, si tú te marcharas, ¿qué sería de mí? Si piensas dejar mi cariño, cambiar tu destino, recuerda el ayer ¿Qué sería de mí sin tu querer? ¿Qué sería de mí si tú no estás? ¿Qué sería de mí? Despréciame, pero no me digas que te deje de amar Despréciame, pero no me digas que te marcharas Despréciame, pero no me digas que te deje de amar Despréciame, pero no me digas que te marcharas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!